Andreas Munzer fue un culturista austriaco, nacido el 25 de octubre de 1964 y fue un declarado admirador de Arnold, ambos compatriotas. Y fue quizá el caso más conocido y lamentado de deportista fallecido en los 90, concretamente el 14 de marzo de 1996. Su físico supuso una auténtica revolución, no por su tamaño, simetría o formas, sino por su definición, extrema en aquel entonces. Puede que ahora estéis acostumbrados a ver gente así de definida, incluso por Instagram se ve a algunos tipos con sequedades increíbles, de hecho tan increíbles que algunos han demostrado que son fake, retocados con Photoshop. El hecho es que su grado de sequedad marcó un antes y un después, un nivel de definición inhumano, incompatible con la vida, como ya se vio. Algunos marcaban su nivel de grasa en un 1%, cosa harto improbable, a menos que fuese el día de la autopsia. Y esto no pretende ser un chiste. Obviamente su muerte estuvo relacionada con el abuso de esteroides, aunque algunos sigan negando que la muerte de un joven de 31 años tenga relación con estas drogas. Pero para ser totalmente sincero, tienen parte de razón, ya que lo que sobre todo contribuyó a su muerte fue el abuso de iuréticos. Pero al fin y al cabo siguen siendo sustancias dopantes. Esto es que dan positivo en un control antidoping. Los esteroides no son las únicas sustancias dopantes. Lo que sí os puedo asegurar es que los esteroides no le ayudaron a mejorar su salud. Y habló desde la experiencia. Como todo hijo de vecino, fui usuario de esteroides en mi época de competidor. El caso es que eran los diuréticos los que producían su casi nula retención de agua y su definición extrema, que era lo que hacía de su físico algo sorprendente. En su etapa como competidor, solo se hizo con el oro en los World Games de 1989. Ya como profesional, con un físico mejorado, hizo un noveno puesto en su primera Olimpia en el 90, plaza que repitió en el 93 y en el 94. Y durante esa década consiguió entrar en varias ocasiones en el podio en campeonatos de menor renombre que el Olimpia. Bronze en el Ironman de 1991 o plata en el Night of Champions del 93. El 12 de marzo de 1996, poco después del San José Pro Invitational y después de meses de quejarse de dolor abdominal, Andreas Munzer fue ingresado y operado para detener una hemorragia estomacal, pero su caso era tan grave que ni siquiera una transfusión de sangre podría salvarlo y murió de un fallo multiorgánico dos días después. La autopsia reveló que tenía tumores en el hígado del tamaño de pelotas de ping-pong y un corazón que pesaba el doble que el de un hombre sano. Además, sus electrolitos estaban totalmente desequilibrados y se encontraron más de 20 drogas distintas en su organismo. Una trágica pérdida, por otro lado, imposible de evitar. Y ahora os dejo con Andreas Munzer en el Olimpia de 1993. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!